Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco hablará de las claves para lograr una alimentación saludable. La fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. ¿Qué importante es alimentarse adecuadamente? Y desde que estoy en Alimenta tu Vida, puedo expresar siempre esa frase que no hay que contar calorías, que hay que distinguir los principios nutritivos. El otro día, muy sorprendida, leo un artículo en La Nación y me encantó que seamos muchos los profesionales que estemos intentando de cambiar esa estructura de observar en las personas que lo único que hacen es contar calorías sin distinguir los principios nutritivos. De ahí la importancia en enseñarles a las personas a que puedan distinguir lo que tiene un etiquetado nutricional. No solamente fijarse en las calorías, saber qué tengo que consumir yo si soy hipertenso, cuánto sodio tengo que consumir. Entonces, el profesional, el nutricionista en consultorio, si vos tenés hipertensión, te va a ayudar a conocer esos alimentos que tenés que evitar y aquellos que podés incluir diariamente sin problemas. Por ejemplo, si sos hipertenso, tenés que saber que sin sal es cuando un alimento tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción. Muy bajo significa que tiene 35 miligramos de cloruro de sodio por porción o menos. Si en cambio tiene 480 miligramos de sodio significa que es más o menos alto el porcentaje en sodio. Bajo en sodio tiene 140 miligramos de sodio. Reducido en sodio significa que va a tener un 25% menos a el producto tradicional sin sal añadida. O sin sal significa que el alimento no tiene adición de sal. Todo eso lo tenés que aprender leyendo las etiquetas y hacer comparaciones entre ambos productos o 3 o 4 los que quieras. Mucha preocupación con respecto a la obesidad y al exceso de peso que se considera una pandemia y que a nivel internacional también sigue aumentando el número. Por eso mismo hay que tratar de a través de los medios de comunicación y a través de las consultas con nutricionistas de informarse respecto a los principios nutritivos y fijarse como dije antes no en las calorías sino en los nutrientes que necesita la persona de acuerdo a si está sano o si tiene alguna patología. Si te fijas en las calorías vas a poder perderte de incluir en tu alimentación principios nutritivos. Por ejemplo, si elegís pan francés no vas a obtener los beneficios que te va a ocasionar en la misma cantidad de pan si elegís en integral. ¿Por qué? Porque aporta fibra, vitaminas y minerales. Da mayor valor de saciedad y vas a poder estar más saludable que con un pan sin nutrientes. El pan francés aporta hidratos de carbono complejos pero no aporta nutrientes que te sirvan. Si vamos al arroz, el blanco que muchos piden este tipo de arroz con el integral, la diferencia está en los principios nutritivos. Fibra, vitamina B1, otros principios nutritivos que no vas a obtener a través del arroz común. Por eso mismo basta de fijarte únicamente de las calorías. Vos sos único por lo cual debes aprender a alimentarte bien, a cubrir tus necesidades nutricionales, a moverte y también a tener, como siempre digo, un descanso nocturno apropiado. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras subimos, las fuerzas disminuyen. Pero la mirada es más libre. La vista es más amplia y serena.